Puma se presentará este domingo ante sus seguidores en esta nueva era con el técnico español Michel González cuando le haga los honores al Necaxa en la fecha 2 de la apertura 2019. La cancha del Estadio Olímpico Universitario será testigo del compromiso en el que se prevé un buen recibimiento para Michel y sus dirigidos, aunado a que arrancaron el certamen con un triunfo la semana pasada ante el Atlético San Luis. Necaxa por su lado lleva dos partidos oficiales sin hacer goles, ambos frente a Cruz Azul, quien cayó 4 a 0 en la Supercopa MX y en la primera jornada en el Estadio Victoria empataron 0 a 0, por lo que la preocupación en el plantel comienza a aparecer. Pumas y Rayos se medirán fuerzas este domingo en punto de las 12 horas. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Productos TARPA le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!